... Mirá vos, fíjate la coincidencia, 25 años de agroactiva y nosotros este año estamos celebrando 60 años de antigüedad en la fábrica. No podíamos faltar, obviamente, son las muestras más grandes del país y Richiger, por supuesto, tiene que estar. Nosotros hoy estamos con 900 metros cuadrados y esto nos permite, obviamente, traer todo a nuestro panorama de maquinaria y que el productor pueda ver cada una de ellas, ¿no es cierto? Nosotros estamos especializados y somos más que profesionales en todo lo que tiene que ver con poscosecha. Estamos hablando de conservación de lo que uno trilla, en sus distintos tipos, digamos. Embolsado de grano entero para los cerealistas, embolsado de grano molido para la parte de tamberos, digamos, de leche y embolsado de quebrado para la gente que está haciendo carne, ¿no es cierto? Por otro lado, también tenemos hace dos años la máquina que está a mis espaldas que viene a completar un poco lo que es la línea de embolsado, que es la embolsadora de forraje, de pasto, de picado, ¿no es cierto? para la alimentación animal. Y, por supuesto, tenemos todo lo que tiene que ver con la extracción posterior del armado de dichas bolsas con nuestras extractoras autotrailer. Y, obviamente, para completar un poquito lo que es la línea de quebrado, lo que tiene que ver con quebrado estático, digamos, ya sean sus accionamientos eléctricos como a toma de fuerza para planteos agrícolas chicos, ¿no es cierto? Dentro de lo que tiene que ver con embolsado, tenemos toda la variabilidad que el productor pueda llegar a necesitar, ya sea seis pies o nueve pies, o en el caso de embolsado de verano entero, también tenemos para diez pies, para planteos grandes. Y, como te decía, en sus distintos formatos, no solamente tenés para producciones chicas, con capacidades de quebrado de 40 toneladas hora, por ejemplo, sino que tenés también dentro del mismo tamaño de bolsa, una producción mucho más grande, con dobles cajones quebradores, como para tener una producción de alrededor de 80 toneladas hora, ¿no es cierto? Para planteos grandes, estamos en todos los tipos de rinde que pueda necesitar el productor. Nuestra estrategia comercial se basa principalmente en la comercialización a través de concesionarios adheridos. Son nuestros representantes en todo el país y tenemos adheridos más de 150, así que tenemos una cobertura muy amplia, el cliente puede en pocos kilómetros tranquilamente acercarse a un concesionario y estar atendido no solamente en la venta de máquinas, sino también en todo lo que tiene que ver con repuestos, servicio mecánico y asesoramiento, obviamente.